¡Hola! Hoy les voy a traer un verbo que se usa mucho en América y por ejemplo si ustedes toman clases de inglés obviamente les van a enseñar decir por ejemplo para como decimos tomar un café drink coffee o have a coffee o ducharse podemos decir have a shower pero hay un verbo que utilizan bastante y que lo he visto con estos con shower por ejemplo o con drink y es grab let's grab a coffee grab quiere decir tomar agarrar algo sí y acá pues lo pueden usar así y en vez de decir vamos a tomar un café como let's drink coffee let's grab a coffee o I'll grab a shower también usan ese verbo para pero es muy informal obviamente muy de nativos ok pero bueno está bueno que sepan este dato y si les gustó el verbo que lo pueden investigar un poco más como más usarlo sí y estas son cosas que no lo van a encontrar en ningún libro ni en ningún diccionario pero se usan un like si te gustó guárdalo para repasar y seguirme para el más inglés práctico bye bye